Nos encontramos aquí en la obra del nuevo puente Guampaní que ha llamado pues de la población ante la demora de esta obra ha llegado aquí de visita el regidor ingeniero Roger Astucuri a ver qué es lo que está pasando en realidad con esta obra pues que ya tiene tiempo realizándose y no hay avance Estamos acá para poder conversar en lo que crean conveniente agradecer en este caso al regidor señor Feli Vera quien gentilmente pues me ha invitado para hacer un recorrido a una situación que se está viendo como problemática Ya pues hay quejas de la gente que no ve el avance necesario ya que hay un protocolo de trabajo que va a ser hasta el mes de marzo pero estamos en el mes de diciembre y seguimos con paralizada esta obra, regidor Sí, lo que estamos observando en este momento pude ver a la entrada los plazos que tiene esta obra prácticamente debe terminar en mayo de este año dice fuente de financiamiento, etcétera pero cuando uno va al lugar ya estamos a más de la mitad porque se inició parece que en julio de julio ya hay más de la mitad eso significa puede que al menos ya debieron haber avanzado con los muros de contención que van a estar en la parte lateral y si faltaría el resto pero se observa pues que solamente han hecho movimiento de tierra en ambas lados y solamente eso no se nota, bueno, no tengo el expediente para ver qué cosas es lo que realmente deben avanzar pero de lo que se observa prácticamente hay un avance pues muy mínimo Regidor, la queja de la población es también con respecto al consorcio AGC que es el encargado de realizar esta obra que siempre entra en conflicto con sus trabajadores y por eso pues más se la pasan parados que trabajando vean, esa parte laboral lo ven los mismos contratistas y de repente tiene que haber ahí la supervisión en este caso como parece que es la hora del MTC entonces debe ver el supervisor del MTC a contratistas no sé, como le digo he venido así en un momento circunstancial a una invitación voy a ahondar un poco más sobre la cuestión del contrato qué es lo que dice, qué dice el expediente técnico para poder soldallar realmente qué cosa es lo que se debió haber ejecutado qué cosa es lo que debe cumplir, etc. porque al final de cuentas esta obra se hace para beneficio de los vecinos no se hace para beneficio pues de personas entonces si tiene un expediente técnico tiene una supervisión por contratistas tiene supervisión de repente por el MTC en todo caso tiene que haber alguien que diga qué cosa es lo que ha pasado tiene que haber una aplicación, un motivo lo que se observa directamente es que hay un poste que debe ser reubicado por parte de Telefónica pero ahí está hay que ver qué cosa es lo que han gestionado cuándo lo han enviado qué respuestas han tenido quién es el responsable porque al final de cuentas alguien tiene que ser responsable para poder terminar el trabajo y como le digo son cosas que de repente está en el expediente técnico debe decir quién es el que va a gestionar de repente es el contratista que debe gestionar no creo que sea la comunidad entonces ver qué es lo que se ha hecho porque no puede estar paralizado tanto tiempo una obra que en la práctica ya debió haber estado con un gran avance miren los regidores tenemos por mandato de ley orgánica municipalidad y su modificatoria una serie de funciones y una de ellas es ver que algunas cosas como esta se cumplan ya hasta un poblador lo puede hacer enviar documentos directamente al MTC solicitadas aplicaciones, etc. yo voy a tener una, o la municipalidad va a tener, ha convocado a una sesión de consejo para la próxima semana tengo bastante información de lo que ha copiado hoy día para poder informar y de repente en el transcurso de eso también solicitar información al MTC para ver los avances porque eso lo podemos hacer naturalmente por eso somos regidores somos del distrito podemos gestionar ante instituciones pues en este caso del Estado del Ejecutivo, etc. para que las cosas se cumplan como debe ser es una vergüenza realmente lo que está pasando le digo con sinceridad porque las obras tienen plazos tienen presupuesto no es para decir que no tienen porque antes de hacer, convocar una obra se supone que el presupuesto ya está separado para pagar al 100% al contratista entonces hay que ver realmente qué cosas le han pasado pero acá hay responsabilidades yo sé que esto también lo comparten nuestra primera autoridad el ingeniero Osvaldo Vargas y también los regidores queremos agradecerles públicamente el apoyo que nos han brindado en este proceso electoral queremos decirles que no se han equivocado en la elección nosotros vamos a cumplir lo que nos hemos comprometido en campaña agradecerles así a todos ahora ya estamos en otro proceso ahorita estamos ya no separados en cuestión de grupos o de partidos ahorita la cuestión está trabajar con todos los vecinos para el desarrollo de nuestro distrito a fin de mejorar su calidad de vida y así son las cosas lo que queda son las obras ese reto se lo lleva el viento